¡Vanolito! 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 ¡Esa! ¿Señor Aníbal? Ajá, de la mesa, de la mesa A ver, gracias A ver ¡Vanolito! 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 No, ustedes lo pueden guardar Ya David ¿Cómo estás comadre? ¿Todo bien? ¿Ya has dado vacaciones? Ah, ok ¿Quieres que pones para ti, mi amor? Voy a poner malo para firmarte completo Si es regalarme, dale, ¿qué quieres pones para ti? ¿Tienes hambre, mi amor? Ay, sí Es una vez al año Imagina Epa, chamo Epa, ese mío Ya se me pones Ay, 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 me pones Y a mí Ahora echamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un patasco cada motorizado que se toman la flecha. ¿No? Le voy a dar un patasco cada motorizado que se toman la flecha. ¡No! Ayuda, papá, te reconoce. No, 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 no. Un plato de Ana. Es el plato de Ana. La vida es con nosotros, es un paté y perro. Tengo mi hortera así. No, no. Es el que se me hace y come con mi pa' acá. Es el que se me hace. Es el que se me hace. Es el que se me hace. Aquí hay fresco. Y ahí va que vamos a su cara. Ayer lo vamos a su palo de Salty Special. ¿Más? Este es el primero de hoy. Es el mío. ¿Querias whisky? No, el de... Es el segundo. ¿Es sevillana? Sí. ¿Dónde se puede encontrar? No, no se puede encontrar. No, no se puede. Se está escuchando. ¿Dónde se puede encontrar? No. No se puede preguntar, sí. Porque es muy confidencial. Sí. No. No, no es. No, no. No lo ve. No, no. No, no. No sé, pero por lo menos, por lo menos. No sé, pero por lo menos, por lo menos, por lo menos. No sé, pero por lo menos, por lo menos, por lo menos. No sé, pero por lo menos, por lo menos. No sé, pero por lo menos, por lo menos. No sé, pero por lo menos, por lo menos. No sé, pero 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 por lo menos. Sí, pero por lo menos. Este es el de las fiestas. Oh, buena, entonces. ¡Vamos aquí papito mi ... Ven para acá, yo ahora. mi padre, yo me voy a hacer una foto en el que bailaba, te vea para que te vea esto es histórico la despedida ¿qué mano? para mí para que cuento ¿y este qué? un río un río un río un río un río un río dale letopana letopana ven ven, ven eso duro no, no, no ahora Joanita no, 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 no Esa es pide. 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 Esa es pide.